Canta la canción, Ana. La de Ben 10-3. Canta la Ben 10-3, Ana. Sí, igual. Pues cántala. Pero de donde sale de bola. Le voy a cantar la canción. Que ronda así. Que se puede que de la tierra. Se puede que de la tierra. Y si salva la tierra bien 10. Mira. Se va así. Hola, ¿qué quieres? Ven a pelear. Y se pelea con todos. Sí. Pero la canción no la has cantado. ¿Puña? ¿No has cantado la canción de Ben 10? Que es igual que la 2. Por eso cántala. El espacio y Diego. Algo muy especial. Que lo atrapó. Todos sus secretos habrá. Con superpoderes se cambió ya. Desde Ben 10. Y él sorprenderá. En esta estarete. Él se convertirá. Y un segundo en su tromaca esperá. El Ben 10. Y a cuacaso volverá. Ben se vea caminado en cualquier lugar. El miedo nunca lo entenderá. Y él salvará. Ben 10. Ben 10. Ya. Ya termina. Está bien, bravo. ¿Cuál es el león? La del rey león. Ah, cántala del rey león también, ántala. Como él hace el león. Y yo también me sé esa. Y yo también me sé la de la 2. Estoy cansado. Descansa. Yo también me sé otra. ¿Ya no vas a cantar? ¿Ya no vas a cantar?